Mira, es un caracolito que está pegadito. Este es un erizo. Este es uno mayor, se puede tocar. Está vivo. Este es un erizo bebé. Una estrella de mar que está viva. Bueno, de hecho todas están vivas. Hay varias. Y ella mueve sus tentáculos. Este está suave. Y sus ojos están en las esquinas. Aquí tiene un ojo. Aquí tiene otro. Aquí tiene otro. Y en cada esquina tiene uno. Si se lastima, se regenera. Es increíble. Una de estas que me encontré. Era de este color. Y cuando muere se pone... ¿Qué es lo que se pone en las esquinas?